Estamos con Cintia Castillo, diseñadora de eventos de Bash Group. Con ella vamos a comentar lo que fue el protocolo de la boda del príncipe Guillermo y de la ahora princesa Catalina. ¿Cómo estás, Cintia? Bienvenida. Mucho gusto. Coméntanos sobre los puntos más importantes del protocolo. Y creo que partimos por el tema de la puntualidad. Se repartieron horarios. Se determinó que los invitados de menor rango llegaran a partir de las 8 y media de la mañana. Luego se determinó que a las 10 de la mañana llegaran los invitados de mayor rango. Posterior a eso, 10 y 30, los miembros de la familia real británica. Y antes de que ingresara Kate Middleton tenía que llegar la reina Isabel II. Y de ahí la antesala de la novia programada para las 11 de la mañana. Una selección adecuada de vestuario. Hubieron dos tipos para las damas. Un vestido que no sea transparente, no color blanco para competir con la novia. Y un detalle importante fue el tema del tocado. Todas las asistentes tuvieron tocados muy variados y muy diversos. Y asimismo los caballeros. Hubieron también normas para que el tema de militares vayan con sus uniformes de gala. Y los caballeros llevaran los sombreros de copa. Todas las parejas que han sido invitadas a la ceremonia se les ha recomendado permanecer juntas durante toda la parte litúrgica y religiosa en sí. Y uno de los puntos finales era no tocar a la reina. Ni acercarse a la familia real, sino esperar a que ellos lo hagan y que ellos entablen la conversación con uno. El Lord Chamberlain ya tenía la lista de invitados previamente. De antemano sabían si eran derecha, izquierda, la fila, el asiento. Creo que eso ha permitido que realmente sea una boda impecable con mucho orden. Clásico de una boda británica. Ahora coméntanos un poco de la decoración de las flores que utilizaron en la abadía. La abadía de Westminster fue decorada básicamente con flores británicas orgánicas. Algo muy importante como concepto fue el tema cultivar más que cortar. Monumentales árboles que medían más o menos 8 metros que estaban colocados simulando una avenida natural. Otro pedido por ejemplo muy interesante fue el tema de replantar. Una novia muy ecológica. Exacto. Hemos podido encontrar aquí en Lima una de las flores que es el símbolo de la feminidad. Que es esta que está aquí, ¿no? Que es esta de aquí. ¿Cómo se llama? Azalea. Y de ahí tenemos esta otra planta que es la euforbia. Esta tendencia que ella ha impuesto va a ser copiada por muchas personas, ¿no? Todos van a querer tener los arreglos que tuvo Kate. Entonces vas a tener mucha gente que va a poder reutilizar estos arbolitos o plantarlos, ¿no? Exacto. Yo creo que el concepto es más que sea reutilizable, que sea sostenible, porque realmente decoran muy bien, tienen muy buenos aromas. Que no va de la mano con el derroche, sino con el tema de reutilizar o replantar como comentas. Así es. Muchas gracias, Cintia, por haber estado con nosotros. No, a ti. Encantada. Encantada.